¿Qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de saludarlos. Quiero compartir con todos ustedes que la pandemia aún no termina, sino al contrario, nos encontramos en el estado de Chihuahua y en el municipio de Huachochi no somos la excepción en una de las etapas más críticas del COVID-19. Quiero compartir con ustedes algunas de las acciones que emprendemos a diario en nuestro municipio para evitar que el COVID-19 se siga propagando. En esta ocasión estamos sanitizando la infraestructura de espacios públicos como es Presidencia Municipal, Seguridad Pública, DIF Municipal, algunos albergues. También, lo más importante para nosotros, el apoyo a nuestros profesionales de la salud. Por supuesto, a las instituciones de salud. Quiero también invitarte a ser solidario con nuestros médicos, quienes son las personas que están al frente de esta importante batalla. Por eso, te invito a que te sigas quedando en casa. Que tengan un excelente día y les mando un fuerte abrazo a todos.